Fue pa' y agua pa' la cerca Todo el mundo es pa' ti ya en la discoteca No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito lo dirá Síguelo Síguelo Fue pa' y agua pa' la cerca Todo el mundo es pa' ti ya en la discoteca Bebiendo, agua pa' la cerca Todo el mundo es pa' ti ya en la discoteca Desacatado Desacatado Empatiao Empatiao Fue pa' la boca Fue pa' la boca Que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh 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 En la boca En la boca y el alcohol 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 Y el alcohol En la boca y el alcohol No es pa' ti ya en la discoteca Te sacatado Desacatado ¡Empatía! ¡Empatía! Beba y agua pa' la seca To' es mucho en pastilla En la discoteca Desacatado Beba y agua pa' la seca To' es mucho en pastilla En la discoteca ¡Empatía! 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 Gracias.